Arrancó la actividad del Mundial Sub-17 de fútbol en Indonesia. México fue vapuleado por Alemania, que ganó 3 por 1, aprovechando un desorden total de los aztecas en la zona defensiva. El primer gol lo metió Darvick al 29. Alemania siguió encima y al 38 Moersdez anotó el 2 a 0. Así se fueron al descanso. Al 53, Da Silva Moreira metió el 3 por 0. Jiménez al 75 descontó para México. Ahora el tri va contra Venezuela en el Grupo F. Deportes RTQ